Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más interesan, a continuación en Libero Radio. Amigos de Libero Radio, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos al programa. Les saluda Hugo Daniel Barrios junto a Gonzalo Menéndez y Marcelo Merizalde, listos para llevarles toda la previa a lo que va a ser el partido de lunes de repechaje entre Perú y Australia. Y por supuesto, todas las novedades del acontecer nacional e internacional. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, Gonzalo, Marcelo. Hola Hugo, ¿qué tal Marcelo? Sí, listos para traerles toda la información respecto a este partido tan trascendental que tenemos este lunes. Un partido una vez más histórico, emocionante que vamos a tener y esperemos que todo salga a favor de nuestra selección. Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Qué tal Gonzalo? Bueno, contento de estar aquí el día de hoy y expectante. Obviamente ya cada día pasa más lento de cara a lo que se viene el día de lunes, que es el repechaje mundialista. Uno nunca pensó, lo esperó, pero pensaba en ir poco a poco, pero tras una alimentación complicada ante rivales de peso y con algunas bajas en cuanto a la selección peruana, Gareca pudo formar un equipo y llevarlo hasta lo que ha sido el repechaje, el cual estamos muy pronto a disputar a tu rival complicado, no imposible, pero sí que tiene armas para hacernos daño y creo yo que va a ser un gran partido, de todas formas expectante y esperemos que todo se dé con normalidad. Por supuesto, y por eso que vamos a lanzar el siguiente tema, que ya está aparecido en pantalla para los amigos de YouTube y Facebook, Perú versus Australia. ¿Cómo formará la bicolor en el partido de repechaje? Vamos a analizar un poco las opciones del Tigre Gareca, que de acuerdo a la información que tenemos, hoy entrenó la selección temprano, luego ya iniciaba el viaje a Doha, de Barcelona a Doha, y bueno, nos vamos enfocando un poco ya en lo futbolístico, en el equipo que podría presentar Ricardo Gareca para el partido ante Australia. El equipo está bien, físicamente, el único que por ahí estuvo al margen del entrenamiento de ayer fue Jotun, pero es un tema preventivo, está bien, yo creo que no sería duda para el partido. Sí, es cierto, López. Creo que no hay mayor novedad en cuanto a ello. Creo que Gareca va a apostar por los mismos de siempre, ¿no, Gonzalo? Sí, yo creo que, como tú lo apuntas, ¿no? Gareca ha sido un equipo básico, y para mí en particular, para mí en particular, Pedro aquí no tiene el mismo juego que Jotun, ¿no? El que desea alinearlo, pero eso sí, Pedro aquí no pisa un poco más el área, ¿no? Y Jotun es un poquito más el juego de Amplitude, ¿no? Es lo que ha sabido, pero ojo, tienes que darte cuenta que Jotun juega acá en Cristal, y Pedro aquí en América, ¿no? En México es una liga más competitiva, entonces ahí ya va a entrar el tema de la confianza que tiene el entrenador con su jugador, ¿no? En este caso, para mí, de repente, va a ponerlo Jotun. Y con lo mismo de siempre, ¿no? Como tú dices, con Avín, Colas, Kalen, Zambrano, Trauco, ¿no? Que va a ser el entrenador titulares. No sabemos si Cristóbal González también puede estar también en el entrenador titular, aunque aparece en los últimos partidos, ¿no? Peña, que viene un buen momento después de campeonar en Suecia, ¿no? Y ni hablarlo de Cueva y la paula, pues, ¿no? Eso sí, yo tengo un poco de dudas con Carrillo, porque es por el ritmo, ¿no? El ritmo de competencia que todavía ha tenido. Ha tenido pocos minutos, ¿no? En Al y Al. Entonces, eso sí me genera un poco de duda. Pero el resto del equipo, y algunas veces, cuando tú tienes un equipo compacto, con buenos jugadores, lo de Carrillo puede pasar desapercibido, ¿no? Más que se dedique, de repente, más al ataque que a defender, porque Carrillo siempre ha hecho un buen recorrido en lo que es la marca. Pero, bueno, tú dices, vamos a tener a un Australia que no tiene un juego vistoso, ¿no? Es un equipo que busca los errores, pendiente de los errores. Casi todos de sus 20 o 19 goles que ha tenido 18 han sido de cabeza, ¿no? Entonces, sin contar los dos que hizo, ¿no? Ahora, pero tiene más ese juego, ¿no? Ese juego aéreo, que de repente los peruanos no lo tenemos. En un juego más uruguay, de repente, ¿no? Se podría decir, ¿no? Porque es un poco más de golpear a Australia. Te van a molestar los uruguayos, ¿no? Claro, claro. No lo digo porque, de repente, Uruguay tiene un juego más aguerrido. Ah, sí, es cierto. Obviamente, lo que es trabajo táctico de cabeza, pelo, balón, parados, ellos son. Entonces, Australia más o menos tiene ese juego, ¿no? Pero no tiene muchas individuales. Tenemos un equipo que no tiene muchos jugadores en una liga, ¿no? Ese equipo saqueo titular en Australia no es titular en donde juega, que juega en la liga española. No es titular, hay tres partidos nada más. Entonces, tampoco no es que vamos a enfrentar a una Australia que anteriormente tenía jugadores en la Premier League. Ahora no, la mayoría juega en la liga de China, en su misma liga, ¿no? Australiana. Hay uno que juega en Etras de Frankfurt, que sí, él sí es el único que ha tenido regularidad en el partido. Creo que es el López. López. Se anotó. Paul tiene buen remate de larga distancia también. Entonces, no vamos a enfrentar a una Australia que, de repente, que como ellos nos han minimizado tanto en la liga, ellos son los que más están hablando, ¿no? No escucho, por lo menos no he escuchado a ningún periodista peruano que menosprecie a Australia, ¿no? Que ellos sí nos están golpeando, ya están jugando su partido aparte, como se diría. Sí, yo creo que se han confiado, ¿ah? Se están confiando los australianos por las clasificaciones que han tenido a los mundiales pasados. Porque Perú quizá no tiene una liga que sea competitiva a nivel internacional. Pero creo que son factores que distraen si es que los australianos se dejan llevar de ello. Porque hoy por hoy, la selección peruana es lo mejor que tiene el fútbol peruano, en realidad, ¿no? Entonces, creo que Perú está tres, cuatro escalones arriba de Australia. Pero como ya lo decíamos en el programa anterior, el mejor Perú tranquilamente le hace tres goles. A Australia le gana bien el mejor Perú. Pero en la presentación no muy buena de Perú, yo creo que Australia sí podría hacernos daño. Marcelo, no sé qué piensas tú. Sí, yo comparto bastante con lo que comentaba Gonzalo. Australia tiene un juego rústico. No es un juego vistoso, como bien comenta él. De hecho, más que un juego uruguayo, creo yo que es un juego muy británico, antiguo. Porque ellos, de hecho, han sido colonia británica en su momento. Tienen un arraigo importante en muchas tierras. Entonces, han adoptado bastante ese estilo de juego, ¿no? Juego más de fricción, más guerrero. No tanto, como se comenta, vistoso. Ahora, es una táctica interesante lo que ellos hacen. Por ahí, menospreciando la liga peruana. Que, en realidad, lo que yo pude leer, y es cierto, es que ellos han comentado que los equipos peruanos no pasan los octavos de la Libertadores. Y eso es real. O sea, hay una... Y se sabe aquí que la selección es una isla aparte con lo que se ve en la Liga Nacional. La Liga 1 local es muy pobre. Entonces, yo creo que eso es a lo que ellos han referido, ¿no? Pero, dentro de todo, la selección es una isla aparte. Es un equipo que Careca ha sabido formar. Y tiene jugadores de nivel como para poder disputar una eliminatoria. Ahora, también siento yo, y coincido también con Gonzalo, que yo he visto a Australia mucho más fuerte. Con jugadores como Tim Cahill, como Mark Schwarzer, que han hecho mejores procesos. Y esta Australia no es tan potente como aquellas versiones. Por eso es que han disputado el respetaje contra Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Si no, hubiéramos clasificado directamente. Entonces, creo yo que es un juego mental que están utilizando. También lo son, en su momento, Nueva Zelanda. Ellos, su técnico, pasó varios días en la previa del partido para el Mundial de Rusia 2018, comentando que para Perú, si no iba al Mundial sería una catástrofe, sería una tragedia. Entonces, son juegos mentales que se pueden usar. Son válidos para cada entrenador. Creo yo que Australia, de todas formas, sabe que Perú es un rival a temer. Si es que Perú hace un partido, en condiciones normales, como ustedes comentan, regular, bueno, ¿no? Porque siento de todas formas que en esta zona del continente la competencia es mucho más aguerrida, ¿no? Con rivales como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, etc. Ya hablando de Perú, netamente de Perú, sí, Areca Tirumón se base pleno, que es Gangalese, Advíncula, Canles, Zambrano, Trauco, Tapia, si es que está bien, Yotún, Sergio Peña, Carrillo, Cueva y La Padula. Lamentablemente, no todos han llegado en su mejor estado físico. Antes no llegaban en su mejor estado deportivo, ahora es el físico. Advíncula llegó de un buen rodaje con Boca, porque fue el titular, pero sin embargo lesionado. Y hasta el momento sigue entre algodones, no está al 100%. Entonces yo creo que en ese sector, Corzo sería el hombre ideal, que es el que tenemos, y siempre responde, a menos que Advíncula no llegue al encuentro. Quizás Garica apueste por él, aunque sea un 50% de su capacidad, creo que va a apostar por él, pero de no ser así, Corzo es el hombre indicado. Trauco ya se hizo con el puesto, habían dudas por ahí con López, pero creo yo que ratificó a Trauco en la posición. Lo de López contra Nueva Zelanda fue más que nada por prevención, pero se le vio bien. Tapia, tampoco sabemos cómo está al 100%, si está al 100% o no lo está, está en actividad en Celta, le ha pasado factura, pero aquí no es un jugador que siempre responde cuando ingresa. Entonces creo yo que tenemos ahí garantías. Ahora, en el caso de que entre Yotun o no, pasa también por un tema del esquema. Perú juega con un 4-3-3. Si sale, bueno, en el caso que esté Tapia, perdón, Yotun por aquí, ¿no? Se cambiará el esquema. Entonces creo yo que lo va a mantener, Yotun va a jugar. Yo consulté dentro de la interna de la selección y me comentaron que no es nada grave, va a estar bien para el partido. Así que sería aquí no, Yotun Peña, que viene jugando bien en Suecia. Y Carrillo, que la verdad que a mí me sorprende. Creo yo que una de las cosas positivas de Carrillo en la selección es que ha tenido un proceso, no solamente en esta ocasión, sino antes, de recuperación muy bueno. Bueno, en un momento lo daban por baja para el repechaje y ahora está, no estará al 100%, pero yo lo vi bien contra Nueva Zelanda, no lo vi al 100%, de todas formas se cuidó, los jugadores no dieron su mejor versión porque se cuidaban para el repechaje. Así que creo que Carrillo contra Australia precisamente va a dejar todo de sí, aún así no esté al 100%, creo yo que el que haya jugado con Álgila antes de Nueva Zelanda da buenas sensaciones. La Padula y Cueva, ya que te digo, ¿no? Felizmente la Padula pudo volver bien con Benevento, anotando, y Cueva para mí está en su mejor etapa deportiva de su carrera, una madurez importante. Así que para mí hay optimismo, no hay confianza sobredimensionada, porque eso también es malo, pero creo yo que, como ustedes comentan, Nueva Australia no es nada espectacular, es un equipo complicado y que sufre bastante cuando los encaran jugadores de velocidad, como los que estaban justamente en el equipo de Rabarrena, sufren bastante, jugadores rápidos, veloces, calidosos, se puede decir calidosos, con buen dribbling, así que veremos qué tal le va la selección, compañeros. Sí, la verdad que todos esperamos un buen resultado, un triunfo de nuestra selección el día lunes. Sin embargo, como ya lo decíamos, esto es fútbol, ¿no? Los partidos hay que jugarlo, el análisis que podemos hacer es la verdad de lo que hemos visto, de lo que consideramos, de lo que sabemos del juego de Gareca con esta selección, un proceso importante. Sin embargo, en la cancha ambos equipos van a dar todo, el 100%, ¿no?, para poder estar luchando por su pase al Mundial. En este contexto, y el programa pasado también nos poníamos en ese escenario, suponiendo que el gol no llegue, porque el partido con Nueva Zelanda, el gol llegó, digamos, de un error del rival, la padula indujo al error, se puede decir aprovechó muy bien, pero en circunstancias como esta, de definiciones, de finales, puede ser que el gol no llegue, demore, ¿no? Termine el primer tiempo, no llegue, comience el segundo tiempo, no llegue el gol, por más, un buen juego de nuestra selección, que estamos seguros que así va a ser. ¿Qué considera Gonzalo, Marcelo, al respecto, el tema de la ansiedad, por ejemplo, cómo podría manejarse dentro de Perú? Ya Gareca se pronunció al respecto, ¿no?, después del partido ante Nueva Zelanda, pero qué conceptos tienes al respecto de que Perú podría superar una situación así si es que el gol no llega, incluso en el segundo tiempo, cuando los minutos iniciales. Bueno, primero tenemos que ver el escenario, el escenario es que este es un partido único, ¿no? Entonces, yo creo que Gareca no va escatimar en poner a a víncula si tenga, si tenga un 50% o a Carrillo o a un 50%. Lo va a poner, no, Jotun también, porque es un partido, este partido se acaba y listo, así termines lesionado, listo, ya tienes hasta diciembre, hasta... Y nadie se lo quiere perder. Claro, y nadie se lo quiere perder, no se lo van a perder. Así es. Jotun va a querer jugar. A víncula también va a estar, de hecho. Sí, de hecho, claro. Cuando tú tienes un partido de esa magnitud que solamente es a uno, porque recordemos que el anterior remite eliminator de fechaje era dos partidos donde tú puedes ir a pecular, a aguantar, a conocer al rival, a como manejarlo. Obviamente Perú, después Nueva Zelanda, después que propuso. Y en este caso yo creo que Perú va a proponer, va a tener el control del balón, como lo hizo Emiratos Árabes. Para mí Emiratos Árabes era mucho mejor que Australia. Individualmente ganaba los manos a manos, casi todos. Es más, este había uno que era brasileño, ¿no? Cayo. Rompía por la izquierda, Ese es el gran, ese es el gran, claro, ese es el gran tema o la gran deficiencia que tiene Australia. En los manos a manos pierde, ¿no? Entonces yo creo que Perú va a hacer lo mismo y como si, yendo ya al tema que tú me dices, si no viene el gol, algunas veces los equipos cuando no encuentran el gol porque Australia obviamente va a ser un equipo que se va a defender jugar al contragolpe y tú sabes que a Perú algunas veces se le acomoda también jugar al contragolpe porque va a encontrar los espacios. En este partido no va a encontrar los espacios de repente en los primeros minutos, de repente hasta el minuto 80 no va a encontrar los espacios pero en un momento Perú va a tener que darle la posición a Australia para que así de esa manera se generen espacios la padula pueda romper líneas Cueva también en ese mismo aspecto sacarse a uno como hace o a dos y ahí recién romper líneas entonces yo creo que más o menos va a ser en ese partido, ¿no? no creo que termine empatado a los 90 minutos imagínate no tengo no tengo esa no lo veo Perú empatando en este partido porque yo creo y yo también sé que por los mismos jugadores que ellos mismos saben que son mejores ellos mismos saben que lo que se plantea es un escenario que podría darse porque como digo esto es fútbol puede darse pero en una situación normal yo creo que Perú antes de los 20 ya está con el marcador arriba claro yo también yo también creo que sí yo creo que Perú también va a ser el equipo que va a proponer va a buscar el gol ¿no? si es que no se da y también vamos a fallar de repente porque como tú sabes acá hay jugadores en la selección que de repente van a dar mucho más como que es la Padula como Sergio Peña que van a jugar su premio mundial ¿entiendes? entonces vamos también vamos a tener esa emoción que tienen ellos que tienen que se van a buscar y la Padula mira su sueño es jugar un mundial es algo yo te apuesto que ni bien termina el partido clasificamos por OB va a comenzar a llorar más que el resto porque el resto acaba de clasificar un mundial entonces y la Padula sí se va a tirar en llanto de repente y al comenzar a dar brazos quizás entonces vamos a ver un partido más emocionante por ese lado entonces como te digo no creo que lleguemos al empate yo creo que Gareca ya le ha pasado ha tenido equipos acá en las eliminatorias que se han defendido ¿no? y ha tenido que ceder el balón y hemos tenido que sufrir también porque obviamente si tú cedes el balón te estás exponiendo también que te riparen a largo es la única manera de romper una defensa cederle al equipo defensivo cederle al balón que ataquen muéstrate y recién ahí nosotros buscar el gol ¿no? Marcelo sí definitivamente también creo yo que un factor a favor nuestro es que esta selección ha ido creciendo en el camino y ha encontrado una madurez plena en todas sus líneas ¿no? es una selección con jugadores algunos jóvenes pero ya ingresando a una etapa de madurez importante ¿no? casi los 30 Cueva Carrillo La Padula son jugadores que por la misma experiencia que les ha dado este proceso van a saber afrontar mejor un score digamos en contra o no poder atrasar rápidamente en el marcador creo yo que eso va a ser también importante ¿no? no solamente tener un líder como Areca sino también un líder dentro del campo que se puede ser no solamente uno puede ser varios los jugadores realmente han demostrado que han desarrollado el temple durante este proceso así que también sería importante y obviamente ser efectivos porque contra Nueva Zelanda tuvimos chances rápidamente tuvimos dos una clara con La Padula al inicio y bueno situaciones no se pudo concretar así que creo yo que va a ser fundamental sería lo ideal adelantar más rápidamente en el marcador y así poder manejar mucho más tranquilos el trámite del encuentro y saber manejar los tiempos porque también va a haber un momento en el cual Ausablia se ubica el ataque nos digamos creo yo que se vio contra Nueva Zelanda que con poco nos hicieron ciertos nos hicieron pasar ciertos minutos complicados en cuanto a recuperación del balón así que va a ser un partido difícil pero de todas formas siento yo que en el aspecto mental que está tan ligado a lo que es saber manejar la ansiedad durante un encuentro y ante un encuentro vital definitorio para algo tan grande como un mundial creo que va a ser también importantísimo que los jugadores vienen además de unidos también digamos mentalmente preparados para lo que será el encuentro concretamente Marcelo llegan los goles durante el partido entre los 90 o crees que que de repente puede ser un poco complicado no creo que sí creo que sí yo creo que incluso el mismo Emiratos tuvo chances simplemente que no tuvo tampoco la calidad que sí tienen los poderes de la selección peruana para poder adelantarse pero creo yo que sí 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 perfecto perfecto con ese concepto entonces vamos a la pausa regresamos con más esto es Libero Radio continuamos en el programa esto es Libero Radio hoy en la conducción Gonzalo Menéndez Marcelo Merizalde Hugo Daniel Barrios también frente al micrófono así que estamos tratando el tema de la selección peruana que va a jugar contra Australia este lunes a la una de la tarde hora peruana por el repechaje hay una fiesta que se está generando también con el tema de los centros educativos los colegios están adelantando la hora de salida a las 12 están todos muy emocionados incluso hay un colegio les cuento en Chiclayo que ha cambiado la modalidad para ese día de presencial a virtual para que puedan estar los chicos ahí en en sus casas viendo el partido qué bien qué bien por ello pero dentro de todo el contexto dentro del contexto futbolístico que tiene que ver con Qatar 2022 hay una situación especial que tiene que ver con Ecuador ya todos sabemos la situación de Bayron Castillo hoy FIFA se ha pronunciado al respecto precisamente vamos a compartir el comunicado de FIFA en donde resuelve queda por cerrado este tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es decir ratifica que Ecuador va a participar del Mundial y Chile y Chile no sin embargo también se considera que este fallo es apelable en primera instancia a un segundo nivel de FIFA y posteriormente si así lo desea Chile tendría que ir al TAS pero mientras ocurra todo eso ya tenemos el Mundial en noviembre así que es muy difícil que la situación pueda cambiar y yo le sumo algo más le sumo que si FIFA iba a fallar en contra de Ecuador era meterse con las normas ecuatorianas era un poder contra otro poder porque el poder judicial ecuatoriano le había dado la razón ya al futbolista entonces para FIFA no iba a ser ecuatoriano pero para la justicia ecuatoriana sí como que no se entendía entonces en un afán de coherencia se sabía que esto no iba a prosperar y finalmente se dio de ahí que Chile pueda optar por algún reclamo adicional una apelación esto podría darse la pregunta concreta es FIFA se pronunció con esto Bayron Castillo es ecuatoriano o es colombiano que dice Gonzalo esa es una pregunta que él solo lo sabe no lo sabemos nosotros porque yo mira en particular como tú lo dices esto ya se veía venir que FIFA no se iba a meter con un gobierno porque aunque le duela o le moleste a Chile de repente Bayron Castillo es ecuatoriano ante el país ante su gobierno entonces él tiene documentos originales antes de ser inscrito en la federación ese registro va refrendado por la Comebol y refrendado a FIFA entonces la FIFA no se iba a ir nunca contra sus mismas leyes porque ellos ya lo habían aceptado así sea así sea así le haya sorprendido Bayron Castillo a Ecuador así sea colombiano ya estaba hecho y lo que rige en la norma FIFA también no se va en control deportivo y aparte esto trae mucho imagínate en el escenario que era casi imposible que le quiten el cupo al mundial de Ecuador era irte contra una economía una economía gubernamental entonces era irte contra todo un gobierno que maneja la economía que maneja la salud que maneja la educación era que te tires toda la economía de Ecuador por el mundial y eso no iba a pasar entonces como te digo yo tengo la duda de que Bayron Castillo sea ecuatoriano yo no sé si lo tengo la duda porque ante la documentación ante el anterior procedimiento que había que hubo también obviamente si tú sabes que hay un antecedente de que estaba en duda de su nacionalidad como que te genera duda ¿no? si nunca hubiese pausado esto de repente no pero sí había un antecedente y para mí yo tengo la duda de que sea ecuatoriano pero ante Ecuador es ecuatoriano así que no podemos hacer nada al respecto Marcelo ¿qué decís al respecto? ¿es ecuatoriano? ¿es colombiano? ¿qué va a pasar con...? Urbano ¿qué va a pasar tras este fallo de la FIFA? lo que sucede es que él nace en una zona fronteriza entre Ecuador y Colombia entonces genera dudas pero yo creo que Ecuador digamos libra la situación ellos investigando este caso antes y así se blindan contra algún futuro reclamo de alguna selección ¿no? yo creo que de todas formas jugaron con fuego porque ellos ya sabían de antemano que el jugador tenía problemas no problemas pero tenía dudas en cuanto a su nacionalidad de dónde venía él se formó en un equipo que había tenido ya problemas antes con jugadores con partidas de nacimiento falsificadas entonces ya ellos tenían digamos la sabían que este chico venía con antecedentes dudosos pero ellos hicieron la investigación ellos han certificado que él es ecuatoriano y lo sentaron para un futuro reclamo lo que fue lo que sucedió luego Chile habrá encontrado de alguna forma un nexo en donde poder jalar la cuerda para poder digamos hacer este reclamo a FIFA pero creo yo que lo que ha terminado de Ecuador dejándolo en el mundial es básicamente la inteligencia que han tenido para adelantarse a esta jugada antes hace unos años y verificar su acta por obrar todo y darlo como nacionalizado ecuatoriano no como ecuatoriano no simplemente ahora si eso no es él lo debe saber creo yo que de todas formas hay situaciones extrañas en este caso lo concreto es que Ecuador se quede en el mundial que Chile no va a ir ha sido un reclamo que no ha prosperado el jugador Castillo de todas formas va a ir al León de México va a ser un nuevo compañero de Santiago Ormeño ha sido anunciado en la mañana también como nuevo jugador de León así que creo yo que dentro de las situaciones tampoco me parecía justo que se se manche toda una selección a todo un grupo a todo un proceso de Alfaro que de todas formas llegó con dudas a Ecuador por una situación de un jugador que no representaba tampoco todo el esfuerzo colectivo de una selección pero la FIFA tiene sus han realizado el caso tiene sus razones y Chile aún puede apelar a la misma FIFA o luego al TAS es más creo que leí en la mañana que lo van a hacer si lo van a hacer entonces y bueno ya solamente para cerrar creo que yo ya dejando de lado el tema burocrático de hecho esto incrementa un poco más este este sensador que tiene el resto Sudamérica con Chile porque ya había un malestar por las pintas aquí en Perú había un malestar en Argentina por las finales ganadas pero estas situaciones creo que incrementan un poco más estos comentarios que indican que aquí en Sudamérica Chile es una selección a la cual no se le tiene mucho aprecio y creo yo que la verdad independientemente de sus jugadores y sus actos creo yo que estas acciones también lo lo ratifican ellos mismos se están poniendo este tema por encima de ellos y además también Ecuador está en el derecho y creo que lo van a hacer también de denunciar o hacer un reclamo por el daño que ha por los daños que ha ocasionado todo este proceso en este tiempo para Ecuador todo esto está certificado y todo esto se ha ido leyendo en prensa extranjera claro de algo yo sí estoy seguro de que esta novela tiene todavía para rato esto no termina aquí Chile va a pelar y aparte que FIFA habría que leer los fundamentos pero en la publicación que hace FIFA dice que el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado dice mediante esa decisión y también señala que la comisión disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o sea la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene nada que ver pero si se descubre más adelante que el jugador sorprendió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o sea de eso no habla FIFA eso sería otro cantar así que yo pienso que esta historia tiene todavía para rato chicos se nos gana el tiempo solamente pronósticos así marcador para el día lunes de Gonzalo 2-0 Marcelo Ormeño Ormeño y Cueva ay 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 ya Marcelo 2-0 La Padula Youtube 3-0 digo yo 3-0 2 de La Padula 1 de Cueva nos vamos amigos de Dios Mediante nos recontramos el lunes con muchas novedades esperemos que comentando ya una clasificación al mundial un abrazo para todos gracias por vernos buen fin de semana chao chao esto fue Libero Radio escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Youtube Spotify Evox Google Podcast y Apple Podcast